¡Coño! ¡Buah! ¡Duo de PS en dos minutos, gente! ¡Duo de PS en dos minutos! ¡Qué locura! ¡Duo de PS en dos minutos, chicos! ¡Me encanta! ¡Bruhwax está vivo! ¡Está vivo! ¡Vivo! ¡Es increíble! ¡Dead game! El punk dice que está broken su boychat, pero en verdad no se mete porque no quiere. Vale, tiempo a la Mercy. Yo le voy a ir eco. Voy a ir eco. ¡Estaba con nuestra abuela! ¡Vol one! ¡Vol one! ¡Vol one! ¡Vol one! ¡Vol one! ¡Se te hea! ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! Mira que le he metido todo el right click al señor, eh. ¿Estamos muertos otra vez? ¿Y Mercy? ¡Vol one! Joder, ¿en serio me ha caído la fara desde no sé dónde para matarme? ¿Me puedes resear? ¿Que restos no has llegado a copiar? No puedo Ok Copiar bola, copiar hawk, ¿no? Copiar hawk siempre Aquí siempre es copiar hawk, ¿verdad? Aquí siempre es copiar hawk O sea, da igual lo que pasa que aquí siempre es copiar hawk No, 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 just go back, go back, go back Just live, just live Diva, I can touch I can touch it, I can touch it Boll 1, Boll 1 Hier es fara Forever 1, fara 1 ¡Vamos a la diferencia! … ¡Ale paraindet! ¡Vaya robada! ¡Vaya robada! ¡Vaya robada, hermano! ¡Vaya robada! 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 Buah, menos mal tú Menos mal que se ganó, tío Menos mal que se ganó, gente Qué partida más tensa, cago en Dios Estoy soltando mi potencial máximo Hay que darlo todo aquí, tíos Voy a ir con sombra Ah, debería haber ido al otro Al ascensor No lo he pensado bien Tres on left side, on Mega Tres on left side, on Mega Tres on left side, on Mega Wallhack, wallhack I'm out of here I'm slamming Mercy Tres on, Mercy Tres on, Mercy Tres on, Mercy, one Tres Nuri, Bri, one Tres on, okay, boss Tres on, okay My bad, my bad boss Coño, que no iba a capear, gente Si me volvían invisible Por eso lo tengo que cancelar Hockey, sac What? Me ha metido dos tiros perfectos El cabrón Qué suerte ha tenido, tío Mira, uno y dos Me han entrado dos tiros perfectos Slam bomba, slam bomba Vamos a hacer I can't hide the war, I can't hide the war, I can't hide the war Here I am I think we need to go back to it For the hack on the right, for the hack on the right See you later Oh, oh No, no, no We can go for the rally Ball hack, ball hack On point, inside, it's one Nice I can't hide the pharah Got the pharah, got the pharah, mercy, got the pharah, mercy Dios La que me acabo de librar, chaval Madre mía Madre mía, vaya librada, chaval ¿Cómo me saqué la bomba? Con el TP Con el TP Pero vamos, hay que estar Para hacer eso hay que estar Al 2000% de concentración Porque si no, no te sale Tiro de saco, by the way Fuera de mi camino Ando en buena racha Me quité la bomba con el TP El TP te quita todos los estados Y te quita todo lo que tengas pegado O lo que sea Brick is coming, brick is coming We can kill the brick Here I am Oh fuck Go back, go back, go back No man, I am dying I'm out of here Don't use ult, play for touch Play for touch, don't use ult Okay, you can use ult, you can use ult, go go I want miss, miss one, miss one, miss one, miss one Miss is actually one Chris one, Chris one, Chris one, Chris one Diva one Diva one, Cree one, Cree one Cree one, Cree one Cree that Ya, de locos gente De locis, de locis La diferencia de la sombra aquí en equipo Es que en equipo tú seteas un Seteas un EMP Y lo tiras con el equipo Pero cuando Cuando estás jugando solo Q Tú quieres que tu EMP Vaya hacia un target Que sea muy fácil de matar por el resto del equipo Ese target cual es Pharah Mercy, por ejemplo Y EMP a Pharah Mercy es Fino, señores, fino Si usas el TP cuando estás con sombra La Pulse Bomb cae al suelo No viene contigo No viaja contigo en el TP Entonces La usas cuando enseguida que sepas que te la han pegado Enseguida Para quitártela de encima Caerá al suelo Fijaos, este es el frame Me la pega Tiro TP La Pulse cae al suelo Ah, espérate Cae al suelo Y se la come la diva Al caer ¿Os habéis fijado? Cae al suelo y se la come la diva, tío Pero, o sea La Pulse Bomb se desengancha de mi cuerpo Se desengancha de mi cuerpo Y cae al suelo No habría muerto igualmente, ¿vale? O sea, la cosa es que no habría muerto igualmente Te quitas la Pulse Bomb La Pulse Bomb te la quitas Tepeándote Tepeándote, mira ¿Veis que se me pega? Entonces Automáticamente uso TP Me lo tiro suficientemente alto Porque se lo uso al lado mío Voy a tepearme y la Pulse Bomb va a seguir ahí Y voy a morir Entonces la tiro en un sitio donde Suficientemente alto ¿Veis? Ya me la quito Se queda en el aire O sea, se despega Y se la come la diva O sea, 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 se la come la diva